Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos en Apex Legend Y hoy he hecho un... He seguido aumentando el vídeo Porque claramente pues esto lo tengo que hablar mejor En esta partida lo que enseño es como craftear Porque cambiando los controles al cuadrado Entonces pues había gente que no sabía craftear Entonces primero lo que tenemos que hacer es coger los materiales para poder... Para tener puntos para craftear Después tenemos que ir a la máquina para craftear Y nos pone craftear, fabricar con la X Pero ahí no, si le das pues no pasa nada Hay que darle al cuadrado Y si le das al cuadrado pues te craftea Ahí lo estáis viendo Sale ahí como te está crafteando Y yo aquí me rayo porque digo ¿Por qué tengo tantos puntos? Y claro, es porque había abierto las cajas Así que pues nada, es bastante sencillo A mí pues bueno, yo lo descubrí Porque empecé ahí a tocar harto los botones Hasta que alguno funcionó Y pues nada Pues muy sencillo, verdad Así que aquí lo dejo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video